Gracias. 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 Felicitaciones por haber alcanzado su sueño profesional. Para la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia es un honor celebrar junto a ustedes este logro profesional en sus vidas a pesar de la pandemia que hoy nos separa. Esta ceremonia de graduación es el acto de mayor importancia para nuestra institución porque le entregaremos a cada uno de ustedes su título profesional y acta de grado. Bienvenidos a su ceremonia de graduación. Los invito a entonar el himno de la República de Colombia. Gracias. 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 A los amigos que están presentes en esta ceremonia vía sumo, vía redes sociales de la institución y por supuesto a nuestros graduandos. No porque vayan de últimos significa que sean menos importantes o que ustedes jueguen un rol menor. Significa que hoy todo gira en torno a ustedes y por eso los dejaba de últimos porque quería también arrancar con ustedes. Bueno, quiero felicitarlos a todos nuestros graduandos porque además, ¿qué más se puede decir en un día como hoy? Pues claro, hay muchísimas cosas. Uno pensaría que un espacio como este sería el momento cumbre en el ejercicio profesional de muchos de ustedes o probablemente hasta ahora porque confío en que más adelante sigan muchas cosas más. Para mí es muy emotivo ver la ilusión y ver la alegría, no solo por parte de los graduandos, sino también de sus familiares, ya que hoy se materializa un esfuerzo que se realizó de toda índole, personal, económico, social, sacrificando muchas cosas. Sacrificando horas de sueño, sacrificando actividades sociales, con mucho apoyo por parte de nuestros familiares y amigos, porque cuando yo llego a un ejercicio como el del día de hoy, hoy no solo se gradúa el que recibe el título, sino todos aquellos que hicieron parte de ese proceso formativo, de ese proceso académico, que lo acompañaron, que lo impulsaron, porque no solamente es estudiar, muchas veces es tener el ánimo para hacerlo y la buena disposición. Y eso usualmente no lo hace uno solo. Entonces, entre tanta alegría y tanta solemnidad, hoy confiamos en que este día sea un día memorable, que todos ustedes, los que me acompañan acá y los que están en casa, sé que están muy entusiasmados, sé que están muy elegantes, porque hoy debe ser eso. Y de nuestra parte, crean, que haremos todo lo posible para que así sea. En este espacio, trato de hacer usualmente una reflexión. Y cuando pensaba esta mañana, cuál iba a ser el tema en el cual íbamos a conversar o en el cual de pronto yo iba a plantear alguna reflexión importante, yo decía más allá de reflexión, porque hemos hecho muchas en el tiempo, no solo en ceremonias de grado, en espacios particulares, en charlas, pero creo que el mensaje más importante hoy desde la universidad es que estamos de vuelta. Obviamente, no al 100% de la capacidad, no en condiciones ideales, porque claramente no lo es, pero es que casi año y medio llevamos distantes, casi año y medio de no compartir con nuestros estudiantes, de no ver los pasillos de la universidad repletos de gente en nuestras diferentes sedes en Bogotá y en Bucaramanga, de una interacción supremamente limitada, porque no solo es la imposibilidad de salir, que en algún punto fue normativa y que hoy ya es más de autocuidado, sino también era de poder compartir diferentes escenarios más allá del académico, sino también ese entorno personal que nos hace lo que somos en Uniciencia, que somos una gran familia en la cual nos conocemos los unos con los otros, en la cual nos venimos ayudando, en la cual venimos impulsando nuestros procesos transformativos. Eso nos hacía mucha falta y créanme que para mí, como rector, pensar en que la gran mayoría de mi ejercicio lo he tenido que desarrollar de esta forma ha sido, en lo particular, supremamente complejo, pero debo también compartirles que ha sido un esfuerzo muy grande. Todo el equipo de la universidad ha trabajado con todo el entusiasmo y creo, hoy cuando empezamos a tener compañeros de vuelta, ese resultado se ve. El regreso hoy es tímido, porque, como lo decía, no es como quisieras. Tenemos unas clases limitadas, no siempre van todas las personas que tienen la posibilidad de ir y es entendible, porque algunas personas, por más de que ya hayan avanzado en su proceso de vacunación y que ya tengan, de alguna u otra forma, algún grado de protección, pues no se quieren exponer o no quieren exponer a sus seres queridos y es perfectamente válido. Pero créanos que somos felices de poder compartir con todas aquellas personas que pueden hacer el esfuerzo y que pueden hacer ese pequeño impulso para venir y acompañarnos. Hemos venido en esa línea precisamente también preparándonos, poniendo bonita la universidad, haciendo cambios no solo en lo estético, sino también en lo funcional. Hemos mejorado la infraestructura física, la infraestructura tecnológica. En todo este tiempo ha sido un trabajo silencioso, pero ha sido arduo. Esto, en áreas de que a futuro la universidad pueda jugar un rol de acompañamiento mucho más fuerte y mucho más robusto en el proceso formativo de cada uno de nuestros estudiantes. Y en esa línea queremos avanzar con ustedes, porque no es un proceso solo de la universidad. Esto que hemos logrado ha sido gracias a la confianza de todos ustedes, hoy los que se gradúan, y de sus compañeros que han seguido acuciosos, que han seguido firmes en su proceso académico. Porque gracias a la confianza y al respaldo de ustedes, es que hemos podido seguir, a pesar de estas dificultades, creciendo. Es que hemos podido seguir avanzando en un proceso de mejoramiento institucional que lleve a que una ciencia sea lo que yo siempre he pensado que debe ser, que es un motor del desarrollo social, del desarrollo regional, que debe ser una fuente de conocimiento y que debe ser un espacio abierto para todos los que quieran. Una casa en la cual sean bienvenidos, más allá de cualquier diferencia social o de pensamiento, que esta sea su casa de estudios y que este sea el espacio en el cual podamos construir. Pero obvio, no me podía faltar la reflexión, creo que si no, muchos de los decanos estarían terriblemente inconformes conmigo. Y yo pensaba hoy, bueno, estamos en un grado, pero esto es un proceso de muchos años, porque es que uno no llega a graduarse de la noche a la mañana. Y yo pensaba mucho en una frase que utilizábamos en algún punto en el camino, en nuestros procesos comerciales y de mercadeo, y que a mí siempre me ha parecido muy bonita, que es el paso para lograr tus sueños. Ese paso no lo estamos dando hoy, ese paso lo dieron por primera vez cuando nos dieron la oportunidad de venir a Uniciencia a formarse. ¿Y por qué digo la oportunidad? Porque no hay nada más valioso que uno mismo. Y el hecho de uno ponerse ante una institución, ponerse ante unos profesores, escucharlos, extraer todo el conocimiento, extraer todas esas buenas intenciones, ese compromiso de transmitirnos a nosotros y de formarnos, es supremamente valioso. El hecho de que hoy sigan dando un paso para lograr esos sueños no significa que sea el último. Significa que es un paso más en ese trasllegar. Por eso hace poco decía que es un hito para muchos el hecho de ser profesional. Algunos ya lo eran en otra profesión, pero yo confío en que sigan estudiando indiferente de la motivación que tengan. Creo que de las pocas cosas en la vida que no requieren una motivación muy elaborada es el hecho de uno querer formarse, de querer ser mejor, de querer dar más y poder ser más para aquellas personas que uno quiere y que uno quiere ver bien. Pues también en esa línea es importante a veces uno preguntarse ¿pero cuál es el sueño? Porque los sueños a veces son muy etéreos. Uno muchas veces ni siquiera, uno se acuerda cuando se levanta que algo soñó, pero no se acuerda ni siquiera de qué fue. Y ahí es donde es muy importante uno decirse bueno, ¿pero yo a qué le estoy apostando? ¿Mi sueño profesional? ¿Mi sueño personal? ¿Mi sueño social? Yo creería que para el caso en lo que estamos haciendo todos son más que válidos. Todos son válidos siempre y cuando respeten a los demás. Todos son válidos siempre y cuando esos sueños tengan un ánimo constructivo. y hoy desde mi ciencia quiero decirles que espero que nosotros hayamos contribuido para darle un poco de guía a ese sueño. Guía más no un mapa quiero aclarar porque cada quien va labrando su camino y nosotros desde la universidad lo que tenemos son herramientas para darles a ustedes para que ese trascegar, para que ese camino sea lo más correcto, sea lo más claro posible para que las decisiones que ustedes tomen sean las más objetivas y para que una vez las tomen contribuyan a la sociedad. Desde la universidad estamos jugadísimos en ese propósito de construcción social y lo he venido reiterando porque en momentos de tanta dificultad social y de tanta volatilidad, de tanta emoción en nuestro país respecto de las ideas, del futuro del mismo, de cómo vamos a proyectar las próximas generaciones, hemos perdido el respeto por los demás, hemos perdido el respeto por las ideas y la universidad tiene que ser ese paraíso, tiene que ser ese espacio en el cual todos podamos confluir y podamos esos valores democráticos respetarlos y promulgarlos y espero que todas las personas que tienen la oportunidad de pasar por este claustro hagan lo propio una vez tengan la oportunidad de estar en sociedad y de tener estas discusiones, de tener estas conversaciones, de tener que en algunos momentos de tener unas charlas muy francas y muy duras pero siempre respetando a los demás. Es lo único que les pedimos. Hoy tenemos abogados, administradores, ingenieros, contadores, diseñadores, todos que salen al ejercicio profesional y que hoy reciben su título, reciben ese cartón que certifica que ustedes estuvieron con nosotros, que ustedes estudiaron unos temas específicos, que tienen unas competencias para decirle a la sociedad en general yo soy una persona capaz de desempeñarme en mi campo profesional. pero lo más importante de todo es que ustedes sean personas extraordinarias, que sean personas de altura, que sean personas que ese pin que se les entregó junto a sus diplomas lo lleven con orgullo y con honor y nos llenen a nosotros de orgullo y de honor de haber podido contribuir con una pequeña semilla a sus aportes y a esa gran persona que todos aspiramos en el tiempo hacer. Porque yo no puedo decir que lleguemos en un punto determinado porque como lo decía todos somos un proceso en construcción y siempre tenemos que apuntarle en ese propósito. No me quiero extender mucho más porque yo sé que en casa todos están muy entusiasmados y muy atentos a la continuación de esta ceremonia pero hay algunas cosas que quiero compartirles hoy cuento con la presencia de cinco de sus compañeros en la sede de Ucaramanga que por méritos muy especiales pues hoy me están acompañando y esto en áreas de que confío que esta sea es la primer ceremonia híbrida porque no habíamos tenido estudiantes en las ceremonias virtuales pero también porque confío que sea la última hicimos un esfuerzo para tratar de acomodarnos y para que este espacio hoy se hubiese podido dar de forma presencial pero somos muchos hoy se gradúan más de 240 de ustedes y pues el hecho no era solamente entrar los graduandos porque yo sé que ustedes lo quieren compartir con aquellas personas que son cercanas a su corazón y habría sido muy triste haber hecho una ceremonia de grado presencial sin familia y amigos entonces por eso como les decía hoy confío que esta sea la última quería compartirles eso que hemos venido avanzando quiero también en este pequeño espacio hacer un un reconocimiento a las personas que en el camino ya no nos acompañan y que hicieron un esfuerzo por formarse hicieron un esfuerzo por salir adelante quiero también hacer un reconocimiento en este momento por aquellas personas que nos prestaron que nos prestaron su sapiencia y su conocimiento y que nos acompañaron en nuestras aulas y que tampoco nos acompañan quiero que ojalá en este espacio que vamos a tener de grado recordemos las cosas más bonitas que pudimos compartir con ellos recordemos su alegría su entusiasmo su compromiso y pues que siempre los llevemos en nuestro corazón esa es la única forma de que una persona no nos abandone por último quiero invitarlos a que sigamos juiciosos en ese proceso de vacunación en ese proceso de guardar las respectivas distancias hemos recibido en las últimas semanas noticias muy favorables de que pues la propagación del virus ha venido disminuyendo la cantidad de vacunación es aumentado incluso nosotros en la universidad hicimos lo propio e instalamos un punto de vacunación en nuestra sede para que más y más personas no solo de nuestra comunidad sino en general todo aquel que quisiera vacunarse tuviera en Uniciencia un espacio para poderlo hacer y pues quiero agradecerles nuevamente por esa confianza y por ese cariño que nos han manifestado en el tiempo hacia la universidad hacia todo el equipo que ha trabajado con todo el corazón y que ha trabajado con todo el esfuerzo para que todo el proceso académico y hoy que lo estamos concluyendo con el grado sea satisfactorio y que ojalá desde todas las oportunidades de ustedes para que salgan adelante para que sean todo eso que quieren ser e incluso más a todos un gran abrazo y un feliz día muchas gracias doctor Diego a continuación en representación de los graduandos palabras de Silvia Andrea Galvis Pico señores directivos profesores familiares amigos y compañeros es para mí un motivo de gran alegría y satisfacción pronunciar estas palabras de agradecimiento en nombre de los graduandos en primer lugar y a título personal quiero dar gracias a Dios citando las escrituras en Daniel capítulo 2 20 al 23 que dice alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre porque a él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder él controla el curso de los sucesos del mundo él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos él revela los secretos más profundos conoce todo lo que hay en la oscuridad porque la luz vive junto a él a ti Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque tú me has dado sabiduría y poder como profesionales hoy queremos agradecer a todas aquellas personas que fueron de ayuda en la culminación de nuestra carrera universitaria que aunque no fue fácil y tuvimos que hacer muchos sacrificios hoy son recompensados y celebramos en este día con la satisfacción de haber dado nuestro mejor esfuerzo gracias también a Unisciencia Nuestra Alma Mater una excelente universidad que gracias a su modelo educativo flexibilidad de horarios y por supuesto a cada uno de sus maestros fue la plataforma ideal para formarnos como profesionales íntegros y competentes capaces de asumir grandes retos formados bajo principios éticos y vocación de servicio en el desarrollo de la sociedad por esto y más agradezco la oportunidad que esta institución nos ha brindado al recibirnos en sus aulas acompañándonos durante todo este proceso muchas gracias a nuestros excelentes maestros quienes compartieron con nosotros no solo el conocimiento sino su amor por la profesión la pasión por su área y su tiempo gracias por enseñarnos no solo para una profesión sino para la vida infinitas gracias gracias a nuestras familias amigos y compañeros por su incondicional apoyo y confianza que hoy rinde sus frutos hoy alcanzamos una meta en el camino hacia nuestros sueños el logro de la disciplina y la constancia luego de años cargados de esfuerzos de sacrificios perseverancia responsabilidades compromiso de incertidumbre y entrega nos reunimos en este día para compartir esta gran satisfacción al culminar esta etapa que es el fin de un proceso académico más no del aprendizaje ahora como miembros graduandos de la institución que nos certifica como profesionales tenemos el deber de actuar con integridad en un ejercicio práctico de la elevada conciencia que sobre los valores nos ha permitido nuestra reflexión académica y llevar en alto donde quiera que vayamos el buen nombre y la buena labor que presta a la sociedad colombiana la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia somos llamados a generar impactos significativos y positivos en el mundo en nuestro país y en la sociedad para retribuir al privilegio de nuestra formación siendo generosos al compartir nuestro conocimiento como lo hicieron con nosotros nuestros compañeros y maestros finalmente iniciamos una nueva etapa vendrán con seguridad nuevas y mejores oportunidades se abrirán nuevas puertas y tendremos que enfrentar mayores retos pero para esto nos hemos preparado cito al poeta Víctor Hugo que dijo el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos lo desconocido para los valientes es la oportunidad y estamos listos para aprovecharla pero recuerden apreciados compañeros que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y guardar sus mandamientos muchas felicidades y éxitos que Dios nos bendiga a continuación el doctor Jesús Antonio Peñaranda Bautista vicerector académico e investigación tomará a los graduandos el juramento de rigor como acto central de esta ceremonia el cual sellará el compromiso que ustedes harán como profesionales para ser mejores personas que sirvan a la sociedad a la universidad y a nuestro país Colombia por consiguiente muy respetuosamente le solicitamos levantar la mano derecha a la altura del hombro y responder al finalizar sí juró bueno buenos días saludamos a los graduandos y a sus familias graduandos juráis cumplir fielmente con el compromiso que demanda la corporación universitaria de ciencia de desarrollo con ciencia y la profesión honrándola divulgándola y engrandeciéndola si así lo hicieres que Dios y la patria lo preguien y si no que él y ella os lo demanden muchas gracias y ahora el momento que hemos estado esperando el reconocimiento a los graduandos y el título obtenido por cada uno de ellos como resultado de su innegable esfuerzo y dedicación así como el apoyo permanente de sus más cercanos familiares amigos compañeros y docentes a todos ellos infinitas gracias el acta de grado que les otorga la corporación universitaria de ciencia y desarrollo uniciencia dice así corporación universitaria de ciencia y desarrollo personería resolución 020 de enero 6 de 1996 del ministerio de educación nacional acta de grado en bogotá a los 28 días del mes de agosto del 2021 se reunieron los directivos de la corporación universitaria de ciencia y desarrollo uniciencia encabezados por el doctor de guarturo tamayo salcedo la doctora rosa chapalut secretaria general y el doctor jesús antonio peñaranda botista vicerrector académico y de investigación considerando que los siguientes estudiantes cumplieron satisfactoriamente todos los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos de la corporación universitaria de ciencia y desarrollo uniciencia resuelve otorgarles el título profesional de en nombre y representación de la corporación universitaria de ciencia y desarrollo uniciencia y previo juramento de rigor el rector hizo entrega del diploma debidamente firmado y sellado registrado en el libro de acta número folio en testimonio del anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de bogotá a los 28 días del mes de agosto del 2021 diego arturo tamayo salcedo rector jesús antonio peñaranda bautista vicerector académico y de investigación rosa chapalut secretaria general programa de dirección y producción de radio y televisión andrés felipe moreno márquez programa de administración de empresas jenny angélica briseño castiblanco julio césar cárdenas santos jenny lisset díaz caro juan david león colmenares oscar medina taborda maria caterín suárez cortés juan carlos álvarez anchicoque anamaría angulo bernate edinson leonel varón cáceres maria angélica benavides oviedo víctor manuel camacho gonzález luz estela castellanos villamizar jenny corredor jaimes wilmer alejandro díaz córdoba zayda viviana fuentes pérez nelson fabián garcía lópez doren yaliet guerra tarazona sergio mauricio gutiérrez gómez wilson hernández santoyon diana juliet jaimes suárez diana carolina jaimes vera edinson darío jaramillo garcía laura laura lissette jerez silva claudia patricia lighton castellanos daniel felipe la torre neme ignacio enrique león díaz fabio andres medina aislan yurley medina ballesteros laura milena moreno ortiz ángela maría muñoz muñoz peñuela william muralla arisa daniel alberto núñez martínez lida mayaliz ochoa caicedo maría alejandra patiño santamaría marta pinto sandoval sandy paola quintero parra heibi alejandra rincón suezcún diego fernando rodríguez rodríguez dora estela rojas lady alexandra rueda beltrán analeidi savedra anaya julie tatiana salcedo oyola john alexander torres galvis dayane estefany torres pinto maria teresa villamizar calvete yvonne caterine zárate gordillo programa de diseño de modas lady lorena castro hurtado silena siomara hernández alarcón programa de contaduría pública freddy júnior carrillo rivero john alexander velasco carreño yurley yurley siomara adarme duarte eduardo álvarez reyes paola andrea ardila bautista marily marily yurley ardila chaparro marlon darley arisa macías pedro aníbal argüello afanador anamilena caballero márquez jéssica caterine cala besga maría alejandra camelo camelo marlín jimena cárdenas gras maría cecilia cárdenas lozano marco andrés cardoso fandiño andrea estefany carrillo ladi viviana castellanos chia lady tatiana castrillón herreño enid cuadros sierra danilza andrea de la rosa cuellar angie paola delgado moreno juan felipe duarte tolosa chilei yurley durán lancheros dinaluz esteban guerrero karen lorena ferreira parra carlos andrés flechas quiñones magda viviana gamboa lópez jason mauricio garcía gallo maría fernanda garcía rueda diana alejandra gaviria merchan lina andrea giraldo hoyos silvia silvia jimena jaimes ángel eugenia patricia joya arenales silene fernanda león gutiérrez queila milet lizarazo pérez angie lorena lizarazo rodríguez leidy tatiana luna flores silvia juliana marín morales jennifer catherine méndez villamizar angie tatiana moncada garcía nancy niño fontecha luis rogelio niño rodríguez diana marcel pavón solano mónica alexandra parra tolosa jelixa perales contreras osmani tatiana pineda monsalve jennifer pinto tavera yesenia pinto tavera william orlando preciado quiñones andy eber rentería cuajín yurley viviana rincón jaimes lisset caterine riveteneira barrera andrea natalia rivero rivero mantilla john alexander rodríguez carvajal elen yesenia rodríguez gómez tania 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 alexandra rojas hernández clara inés rojas peña in in ingri paula rueda stevez María Fernanda Sandoval Rey Luis Fernando Santos Serrano Yarileni Serrano León Anjita Tatiana Tarazona Barrero Yilene Vargas Díaz Jorge Andrés Vargas García Yulie Ximena Vargas Belandia Neipi Leana Vega Ortiz Jenny Villamizar Sanguino Programa de Ingeniería de Sistemas Edinburgh Blanco Carrillo Iván Ricardo Díaz Cristancho Federico Díaz Mantilla Raimer Donaldo Hernández Torres Henry David Leal Sotelo Franklin Yesid Ortiz Gómez Hugo Andrés Pedrosa Rodríguez Pedro Pablo Prada Tavera Luz Adriana Rojas Tolosa Programa de Ingeniería Informática Jennifer Dayana Acevedo Carreño Silvia Andrea Galvis Pico Erika Manosalva Osorio Miguel Ángel Morales Nieves Giaimisi Omara Villamizar Manosalva Programa de Derecho Juliette Alexandra Ayala Morantes Marleni Beltrán Floriano Daisy Marcela Castañeda Romero Jenny Carolina González Benavides Rolando Guillermo Mavizoy Urbano Reyes Bernardo Pérez Álvarez Carlos Julio Rodríguez Parrado Julián David Rodríguez Rodríguez Yasmín Acero Amaya Luz Dari Alarcón Hernández Brian Sebastián Alcocer Ríos Erika María Ángel Vargas Argemiro Araujo Murillo José Ricardo Ardila Ardila Diana Patricia Arguello Acevedo Amanda Lucía Bárcenas Mantilla Moisés Barón Cárdenas Luis Carlos Barragán Cobos Robinson Franz Verdugo Prada Nilsson Antonio Bolívar Ortega Alice Patricia Cáceres Murallas Flor María Camargo Martínez Mayra Sofía Cárdenas Paipa Amparo Carreño Larroca Amparo Carreño Larroca Julio Enrique Carvajal Flores David Castrillón Calderón Carlos Julián Celis Díaz Joan Alicet Celis Hernández José Gregorio Contreras Plata Mayerly Duarte Ortega Gian Pablo Duarte Vega Gerardo Harvey Durán Cáceres Irma Lisset Espinosa Saavedra Flor María Estor Ortiz Luzgari Gamboa Ramírez Luzgari Gamboa Ramírez Raúl Andrés Garces Paez Mauricio García Cristancho Alejandro García Guerrero Samuel Segundo García Quintero José Gabriel Giratá Pico Gloria Raquel Gómez Uribe Berta Cecilia Guerrero Flores Gladys Paola Guerrero González Miriam Guerrero Tobar Miller Fabián Guzmán Vuelvas Cristian Eduardo Hernández Acevedo Jaiber Ariel Hernández Álvarez José Arturo Hernández Blanco Lisbeth Xiomara Hernández Valencia Oscar Javier Herreño Suárez Aileen Johanna Jaimes Herrera Edson Alberto López Castellanos Mariluz Lozano Luque Laura María Malavera Castro Miguel Ángel Maldonado Montañez Diana Clemencia Mateus Díaz Álex Fabián Mejía Montañez Adriana Judit Monsalve Quintero Carlos Andrés Montañez Villegas Nicolás Eduardo Muñoz Roa Juan Cidaut Navarro Soroka Brian Alfonso Niño Martínez Zulay Eslendi Niño Martínez Lady Viviana Núñez Muñoz Jaime Paola Ordóuz Pinzón Andrea Manolia Orostegui Gómez Álvaro Ortiz Calderón Gonzalo Ortiz Colmenares Lúdvin Osvaldo Osorio Gómez Karen Tatiana Pardo Torres Javier Parra Gelbes Ovidio Pedraza Rivera Nelson Antonio Pérez Almeida Roberto José Pilonieta López Isolina Pimiento Ibañez Andrei Piñeres Zapata Lizeth Daniela Porras Castellanos Silvia Caterine Puentes Archila Eduardo Puerto Castro Marcela Ramírez Acevedo Hernán Fabio Ramírez Ríos Geraldín Fernanda Ramos Quintero Nancy Rocío Rey Silva Gustavo Aleizer Reyes Barbosa Mayeli Rodríguez Gómez Carlos Alberto Román Ochoa Carlos Alberto Rueda Muñoz Lady Carolina Saavedra Pérez Angie Silvana Sánchez Jiménez Jennifer Sandoval Avellaneda Oscar Javier Santos Galvis Rubiela Santos Rodríguez Oscar Gabriel Sierra Pinzón Jessica Judith Vargas Ortega Maria Paula Vázquez Castillo Gildardo Vega Caballero Brian Ronaldo Vera Bautista William Andrés Vera Jerez William Ferney Vergel Gutiérrez Olga Liliana Zapata Suárez Uniciencia otorga reconocimiento Mención de monografía laureada a Hernán Fabio Ramírez Ríos Uniciencia otorga reconocimiento Mención de monografía laureada a Jamie Paola Ordús Pinzón La Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia certifica que Silvia Andrea Galvis Pico obtuvo un promedio de calificación en todo su programa académico de 4.8 Y conforme al artículo 92 del acuerdo número 03 de diciembre 05 del 2012 por el cual se reglamenta, aprueba el reglamento estudiantil se otorga grado de honor En testimonio de los puestos se pide el presente certificación que así lo acredita en Bucaramanga a los 28 días del mes de agosto del 2021 Diego Arturo Tamayo Salcedo Rector Nuevamente felicitamos a todos los graduandos por la etapa que hoy culmina y les dejamos éxitos en su futuro profesional De igual manera los invitamos a seguir fieles a la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia llevando por delante sus principios y el conocimiento en el camino de la libertad para que se conviertan en los mejores embajadores de esta casa de estudio y que los valores y el conocimiento acá obtenidos sean por siempre pilares sobre los cuales estructuren sus vidas, sueños y esperanzas Feliz día para todos por su atención Mil gracias 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 En este momento subiremos a todos nuestros asistentes para que puedan prender sus cámaras, sus audios y podamos tener un espacio para poder compartir Bueno, ya esta sesión coge como un carácter mucho más informal aquí no hay ni redes para botar al aire ni nada por el estilo pero creo que están habilitando 100 espacios para el primer bloque de 100 estudiantes y familias que estén ahí para que nos acompañen, para que se integren, abran sus cámaras, abran el micrófono si quieren decir algo quiero que por acá quienes me acompañan pasen a mi lado para que los saluden también que son y